... Bueno, los invitamos a todos el jueves 14 de octubre... ...en el local de la Asociación Rural de Tacuarembó... ...bueno, el detalle de la oferta son 50 toros... ...20 brangus y 30 angus, negros y colorados en las dos razas... ...y 100 vientres, angus y brangus... ...va a rematar Zambrano con Scotia Bank... ...en 12 cuotas o 180 días libres y transmisión por Campo TV... ...están habilitadas las preoferta, el catálogo está pronto... ...así que cualquier cosa a las órdenes. En esta zafra, registrate y preoferta... ...concursá con Zambrano por una montura modelo freno de oro... ...y el valor promedio de la zafra de toros... ...Zambrano, tu mejor opción agropecuaria siempre. ¡Vendo!